Un hombre perdió la vida la tarde del pasado domingo en un accidente de tránsito ocurrido en el tramo carretero Nagua-San Francisco, especialmente en la Comunidad Cruce San Rafael de Villarriba. El fallecido fue identificado como Tomás Martínez Fernández, alias Fanny de 43 años, residente en Arití Bonito de Villarriba, quien expiró en el lugar del hecho a causa de los golpes contusos que recibió en distintas partes de su cuerpo. Martínez se desplazaba en un carro Quilla modelo K5 cuando impactó contra un poste del tendido eléctrico en esa localidad. Ocurrió un accidente, como ya se puede ver, un vehículo se impactó contra un poste de luz, lo cual que ya es una curva que ha tenido varios accidentes. La situación es que estos vehículos, los Sonata, no andan al paso, no creen que va al paso, pero va a alta velocidad y desgraciadamente tuvimos la pérdida de una vida. En cámara, Pedro José Tifa, NTN, Robinson Palanco.